Hola amigos, ¿cómo están? Me estoy encandilando con esta luz. ¿Pueden escuchar mi voz? Estoy demasiado ronca. Esto pasó mientras estaba en el circo. Aquí estoy con Pablo, pero él está manejando, así que no lo voy a molestar con esta luz. Yo ni siquiera me estoy viendo porque está como muy alta. Déjenme bajarlo un poquito. Vamos a quedarnos así como que con una luz un poco más baja. Está de noche. No sé qué título va a tener este video, pero como vieron, estábamos en el circo. Estuvo muy chévere, yo estoy muy impactada. Esa gente es demasiado atlética, esa gente hace ejercicio. Yo solo pensaba cuando los veía haciendo todo eso que yo hago abdominales un minuto y me estoy muriendo. Igual que caminó 30 minutos en la caminadora y también me estoy muriendo. Entonces, esa gente es súper atlética, así que los voy a dejar con las imágenes de eso. Y ahorita les voy a contar unas cosas, pero los voy a dejar con las imágenes del circo. ¡Gracias! 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 ¡Vieron las imágenes! La estré hecho en la LOU sauce El pictures de Pablo quería una bebida que no se dice en youtube una bebida que parece es amarilla con espuma blanca entonces costaba 20 dólares o sea eso cuesta como menos de 2 dólares del súper no pues algo menos de dos dólares y están vendiendo en 20 dólares me pareció como demasiado entonces bueno yo sé que en esas cosas o ferias y todo eso siempre como que suben los precios pero esto se pasa se pasaron se pasaron de cómo se dieron cuenta me enferme entonces estoy como que es súper súper ronca y cuando me enfermo tengo cara de miren de odio al mundo no sé un malestar me siento me siento mal cuando llegue me tengo que tomar unas pastillas me tengo que tomar un jarabe para la tos porque antes de empezar a grabar me dio un ataque de dos y no sé si pueden notar mi voz que está como ronca rara lo que les iba a decir hoy es jueves hoy no es sábado yo por lo general siempre grabamos los sábados pero bueno este plan no lo tenía agendado en mi semana esto me lo dijo pablo ayer que había comprado entradas entonces vinimos para acá estamos un poco lejos estamos ah no no estamos bueno hasta ahora porque no hay tráfico entonces no estamos tan lejos y ya vamos a la casa y lo que les iba a decir lo que me pasó esta semana en mi computadora yo todo mi yo todo lo que hago lo pongo en el escritorio todos mis archivos están ahí yo no sé qué pasó creo que fue el martes yo vi como la papelera de reciclaje se iba llenando así los archivos iban apareciendo ahí y yo no entendía y yo dije bueno voy a esperar que se llene y luego los restauro porque la computadora se volvió el punto es que dije bueno lo hago mañana me voy a dormir y la dejé ahí prendida pero la mañana siguiente sabe mi escritorio estaba en blanco todavía desaparecido entré en crisis entré en crisis y no sabía qué hacer llamo microsoft y esa llamada fue totalmente en fracaso y que bueno adiós después les escribo y esa persona fue como que me preguntó diez mil veces lo mismo yo creo que no es eso lo que está pasando o sea necesito recuperar mis archivos al final me mandó a buscar un programa de recuperar archivos y yo le dije bueno ok me recomendó uno que de la misma gente de windows pero ese problema es rarísimo eso no me funciona eso no me sirvió para nada y después yo buscando así en bromas pagué uno porque era como que si me salían los nombres de mis archivos y como que reconocí y dije ok este puede funcionar porque me salía todo pero lamentablemente amigos después de escanear todo cuando le daba a recuperar los archivos ninguno habría entonces les escribo a ellos ok entonces después que les escribo a ellos como que por favor ayúdenme me mandaron a bajarme otro programa de ellos que es para reparar archivos me estoy quedando más ronca pero tampoco funcionó x el punto es que hoy me escribieron me van a hacer refund porque no ya no me funcionó el programa lamentablemente pero bueno entonces yo estaba tan brava que dije windows me tiene que solucionar microsoft esta gente y los volví les volví a escribir pero mis mensajes fue casi que de desespero por favor ayudan necesito que me ayuden se borraron todos los archivos por favor y ahí sí me como que me ayudaron más no sé alguien de ahí como que se conectó remoto a mi computadora y podía ver todo lo que ya podía ver toda mi computadora y estaba revisando y estaba haciendo algo que yo ahorita cuando llegue a la casa yo no sé si ya habrá terminado como que de sincronizar porque supuestamente deberían aparecer mis archivos yo les estoy echando este cuento aquí en mis archivos porque estáis como que debe estar súper aburrido pero bueno estoy modo temática con mi tema de los archivos bueno y amigos ahorita voy a la casa estamos 11 más pero estoy seguro de la gente debe pensar que estoy haciendo una transmisión en vivo con mi cara de son esto es toda mi actualización es jueves si me siento muy muy mal el sábado no creo que eso el sábado va a dormir amigos que voy a descansar me voy a recuperar de esta peste ni si yo espero que cuando llegue haya recuperado algo hoy fui el súper mira compré una marca de quinchi nueva pero pero la tengo que volver a probar porque sabes que la probé y parece que le hicieron con repollo pero no como el repollo que usan los coreanos sino con el repollo normalito entonces bueno vamos a ver qué tal creo que me sigue gustando más la marca que compramos siempre pero esta vez que estaba en promoción compré uno y llévate otro y yo dije bueno vamos a probarlo para ver qué tal y qué más les iba a decir amigos ya me voy a despedir de ustedes este vídeo era básicamente para que vieran un poquito de la presentación gracias por mirar amigos nos vemos en el próximo vídeo voy a apagar esta luz porque Pablo necesita concentración en la vía ya vamos a entrar a la autopista así que gracias por ver bye